Motivando que los controles solicitaron la colaboración del personal policial, produciéndose tumultos y, bueno, el personal policial es agredido con piedras, con elementos contundentes, incluso un oficial se encuentra internado en el hospital con una herida punzante. Se secuestraron armas blancas, piedras, y asimismo resultaron lesionados dos hinchas del club local. ¿Cómo es que ingresan las navajas, las piedras a la popular? No ingresaron a la popular. El incidente se produce antes de la entrada del estadio, o sea, en la puerta de acceso al estadio. ¿Y cuántos heridos en total hay? Hasta ahora son tres heridos. Tres heridos, después hay personal policial golpeado. ¿Los incidentes en la popular a qué se debieron? ¿Cómo? ¿Los incidentes en la popular cómo se produjeron? En la popular hubo corridas, no hubo incidentes. El incidente se desarrolló plenamente en la puerta 10. Desde el campo de juego se escucharon disparos. ¿Fueron lanzados por la policía? Es correcta su opinación. ¿Fueron balas de goma? La munición anti-tumulto. Bala de goma. ¿Fueron que hizo herida a los hinchas de Racing, o fueron otros elementos? No, no, esas heridas que presentó son las consecuencias de los disparos de las perdiunadas de la puerta de goma. ¿Cómo se logra la calma? No, 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 no